Música Usted por enamorado, también hoy con Pocodillo, el pollo que tiene al lado, te hace yo perder el trillo. Óigame, compay, no dejes el camino por comer la pereza, óigame, compay, no dejes el camino por comer la pereza. Ay, pero yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada, yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada, compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada. Óigame, compay, no dejes el camino por comer la pereza, óigame, compay, no dejes el camino por comer la pereza. Ay, pero estábamos comentando, porque he abandonado a Andrea, estábamos comentando, porque he abandonado a Andrea, compadre, usted está cambiando de camino por vereda. Óigame, compay, no dejes el camino por comer la pereza, óigame, compay, no dejes el camino por comer la pereza. Óigame, compay, no dejes el camino por comer la pereza, óigame, compay, no dejes el camino por comer la pereza. Cuando hable de tu marido, mujer, mujer de malos sentimientos, todo se te ha vuelto un cuento, porque no ha llegado la hora fatal. Óigame, compay, no dejes el camino por comer la pereza, óigame, compay, no dejes el camino por comer la pereza. Óigame, compay, no dejes el camino por comer la pereza, óigame, compay, no dejes el camino por comer la pereza. No hable de tu marido mujer Mujer de malos sentimientos Todo se te ha vuelto un cuento Porque no ha llegado la hora fatal Óigame compay, sol en el camino Por tu guerra, mirela Óigame compay, sol en el camino Por tu guerra, mirela Óigame compay, sol en el camino Por tu guerra, mirela Húyale, húyale, húyale Óigame compay, sol en el camino Por tu guerra, mirela Pero ese señor está en el barco No me deja pasar Óigame compay, sol en el camino Por tu guerra, mirela Calamán, calamán, no te veré camina Como te verá manto a su madre, mirela Óigame compay, sol en el camino Por tu guerra, mirela El final El final No te verá manto a su madre, sol en el camino